Bien, lo que les estábamos adelantando, comunicado oficial del Ministerio de Salud, hay dos personas más en los fallecimientos del día de hoy. El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento de dos personas por infección de COVID-19. Se trata de un varón de 47 años, con antecedentes de viaje a España, que presentaba asma bronquial y obesidad. Fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo por presentar insuficiencia respiratoria y shock séptico. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso a las 6 con 15 horas. El otro caso corresponde a un paciente de 69 años, con antecedente de viaje a España, que fue atendido por el Hospital Edgardo Revagliati por un cuadro respiratorio y falleció en su domicilio.